Hola chicas, ¿cómo están? Para el video del día de hoy voy a estar revisando algunos de los productos que se lanzaron en la nueva línea número 1 por Chanel. Así que si quieren saber mi opinión sobre ellos, entonces no te olvides de dejarle un like al video si te gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y ahora sí, vamos a comenzar. Red Camellia Rebellarizing Foundation, una base edificable con un acabado luminoso, enriquecida con aceite de camellia roja e ingredientes humectantes. La fórmula suaviza la piel y ayuda a protegerla contra los agresores ambientales. La tez aparece terza y naturalmente más bella. Día tras día la piel adquiere un brillo juvenil. Tenemos un total de 30 mililitros que es equivalente a un Fluor 11, lo que normalmente viene en este tipo de productos. 12 meses para respirar, una vez que la abrimos tiene un precio de 70 dólares, era de esperarse que iba a ser bastante costosa teniendo en cuenta la línea. Y tenemos 20 tonos disponibles, lo cual no me parece un rango extremadamente extenso, creo que podía haber tenido un poquito más, pero bueno. Y bueno, yo escogí la tonalidad B50. También se lanzó el Red Camellia Rebellarizing Lip and Cheek Balm, un bálsamo multiuso para labios y mejillas, enriquecido con aceite de camellia roja. La fórmula nutritiva y mantecosa se derrite en la piel mientras agrega un toque de color. Los labios se ven vibrantes y carnosos. Y este producto, chicas, como su nombre me indica, se puede utilizar tanto en las mejillas como colorete, como en los labios como labial. Tiene un precio de 45 dólares. De estas salieron 6 tonos. Yo estuve comprando 3 y por supuesto les voy a pasar a hacer los swatches en un momentito junto con lo que sería la aplicación. Voy a comenzar, chicas, primero haciendo la aplicación, por supuesto, de la base de maquillaje. Y nuevamente cogí el T1 B50. Quiero dejarles saber que como primer estuve utilizando el Your Backstage Face and Body Primer. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer como siempre es aplicar un poco en la parte de atrás de mi mano. Hice la aplicación como de dos pumps. Y el tono pues parece verse bien. Voy a estar haciendo la aplicación de este lado con una esponja. Vamos a ver qué tal resulta. Tiene un poco de fragancia. Yo no se la siento tan fuerte como a otras bases de esta misma línea. Pero sí tiene fragancia. Es así como luciría esta primera aplicación. La cobertura es bastante ligera. Como pueden ver ahí se ven todos y cada uno de los detalles de mi piel. De hecho todavía puedo ver la rojez en el granito que tengo en esa zona. Y es así como luce de este lado. Por supuesto que le generó un poco de color a mi piel. Pero como pueden notar todavía es relativamente ligera la cobertura. Voy a terminar de aplicar lo que tengo en mi mano. En específico en esas zonas en las que lo necesito más. Y bueno pues chicas, sí subió un poco la cobertura. Pero yo no digo realmente, no creo que tenga una cobertura muy alta. Es como hasta media. Es así como luciría con ya una segunda aplicación. No está mal. Luce de hecho bonita para mi gusto. Así está perfecta. Voy a hacer la aplicación del otro lado con una brocha. Sí, en definitiva creo que la brocha ayuda a dar un poco más de cobertura. Teniendo en cuenta que tiene una consistencia ligera a la base, pues la esponja absorbe demasiado producto. Entonces yo creo que para lo que es cobertura, en definitiva con una brocha funciona mucho mejor. Porque siento de hecho que apliqué menos cantidad de producto de este lado y conseguí una mejor cobertura. O sea, se ve más cubierto de los detallitos en mi piel. Voy a pasar a utilizar el corrector. Voy a estar utilizando el Tone Up de Base. Este que es la línea One Size. Este yo lo uso en el tono 4 NG. Y este sí lo voy a pasar a difuminar con la esponja porque es como yo prefiero difuminar mi corrector. Muy bien, chicas. Y ahora sí, antes de pasar a sellar, voy a ir a pasar a probar lo que serían los coloretes o Lip and Cheek Products. Como les mencioné, tengo tres tonos. Este es el tono número 5, Rosewood. Este es el número 4, que es Wake Up Pink. Y por último, este es el número 1, que es Red Chameleon. Es ese rojo así como bien intenso. Muy bien, chicas. Estos serían los swatches de las tres tonalidades. Ustedes disculpen que no se ven perfectos, pero con las uñas me era muy difícil tomar el producto adentro. Este sería el número 1, Red Chameleon. Este naranjita de acá sería el número 4, Wake Up Pink. Y el último, que es este que está por acá, sería el número 5, Rosewood. Voy a pasar a aplicarme dos en la mejilla, uno de cada lado como para ver la tonalidad, como luce, y entonces otro me voy a estar poniendo en los labios. Voy a primero utilizar este naranjita. Creo que el rojo es el que voy a poner en los labios porque se ve demasiado fuerte para las mejillas, no sé. Vamos a ver qué tal. Voy a comenzar utilizando, como les dije, este que es el Wake Up Pink, que es como el medio naranjita. Este sí lo voy a pasar a aplicar con una brocha. Estoy tomando directamente de el pomito. Y pues se ve más naranjita en el empaque de lo que luce honestamente en mi mejilla. En mi mejilla se ve como que un poco rosa. El nombre es Wake Up Pink, o sea que es pink. Ok, ahora sí voy a pasar a tomar el tono Rosewood. Este es un poquito más como medio moradito. Esta tonalidad en definitiva me gusta un poquito más. Ambas tonalidades sí están bien bonitas, se difuminan muy bien, no tuve ningún problema con la base de maquillaje. Ahora voy a pasar a tomar este que es el tono como rojito y lo voy a estar aplicando en mis labios a ver qué tal resulta la fórmula en los labios. Uy, yo sí, como les dije, sí tienen muy buen pigmento. No sé qué tanto me atrevería yo a llevar este tono en las mejillas. Como pueden ver ahí es bien rojo, está muy, muy buen pigmentado. Se siente cremosito, se ve bonito, pero sí parece un tono bien intenso para las mejillas, o sea que hay que ir con bien cuidado con estos productos. A lo mejor para las pieles un poquito más oscuras sería formidable. Pero bueno, pues es así como lucirían los coloretes y pues también labiales. La verdad es que están muy bonitos, tienen muy buena fórmula, no va a cuenta, muy bien pigmentados. Muy bien chicas, es así como luciría ya mi piel completamente sellada. Voy a pasar a hacerme el resto del maquillaje fuera de cámara, solamente voy a estar aplicando un poquito de highlight, no quiero aplicar bronzer y por supuesto no voy a aplicar ningún otro colorete. Porque quiero ver durante el día al mismo tiempo de la durabilidad de la base del maquillaje, la durabilidad de estos coloretes, a ver qué tal se mantienen en el rostro. Por un momento como les digo es así como luce. Voy a hacerme el resto del maquillaje y regresamos un momentito. Muy bien mis chicas, mi maquillaje está terminado y bueno pues por el momento es así como todo se vería, todo luce muy bonito y muy bien puesto en su lugar. Como les dije solo estuve aplicando un poquito de highlight y no apliqué nada más en mi rostro para poder ver bien lo que es la durabilidad de este producto, lo que es en mis mejillas. Y bueno en los labios les puedo decir que siento que he perdido un poquito de pigmento, a primer instante se veía como más rojito. Ahora lo veo un poquito más rosita, o sea que en definitiva le ha bajado un poquito a lo que es la tonalidad en mis labios. Vamos a ver en general cuánta durabilidad tiene. No me lo he querido retocar porque quiero dejarles saber cuando regrese al final del día pues más o menos cuánta fue la durabilidad tanto en mis labios como en mis mejillas. Y por supuesto también cómo se comporta la base de maquillaje, así que ustedes ya saben, nos vemos en un ratito. Muy bien chicas, estoy de regreso, ya han pasado aproximadamente 9 horas, así que estoy utilizando todos estos nuevos productos lanzados por la nueva línea número 1 de Chanel, tanto la base de maquillaje como los coloretes. Comenzando con lo que serían los coloretes o labiales, porque recuerden que les dije que se pueden utilizar en cualquiera de los dos lados. Para ser honestas chicas, en los labios se siente muy bonito y luce muy bonito a primera instancia, pero la durabilidad no es muy larga. Mientras que en lo que es el rostro, para ser honesta, siento que la durabilidad es mucho más prolongada. De hecho a este punto después de 9 horas, mi colorete todavía está en la zona en perfecto estado, o sea todavía luce bien, todavía se ve. Lo cual me dice que lo que es por lo menos para esa zona, tiene una buena durabilidad y muy buen pigmento como les estuve platicando. Es solo en los labios donde yo considero que realmente la durabilidad no es muy larga. Ahora, pasando ahora sí lo que sería la base de maquillaje, yo creo que ustedes lo pueden ver en mi rostro, lo sumamente grasoso que se me ve. Les voy a acercar como siempre a la cámara todo lo que se me permita. Y ustedes pueden ver ahí cuán grasoso se ve todo mi rostro y de hecho lo mucho que se me echan a ver los poros. Siento que es este tipo de productos que durante el día, en el momento en el que la grasita comienza a salir, se acentúa más todos los detalles del rostro. Ustedes pueden ver lo que es en las líneas de mi sonrisa también, que están bastante marcados el maquillaje en esa zona, bastante abierto en esa zona. Y bueno, pues nada chicas, yo creo que en general la cantidad de grasa que pueden ver en mi zona es obvia. Se ve mucho más oleoso mi rostro de lo que suele verse normalmente. Algo que tengo que decir es que a pesar de que tengo esa grasa, no sé si pueden ver en mi frente, que todavía hay maquillaje. O sea, se me notan muchísimo los poros e incluso algunas líneas. Porque pues sí, al estar tan brillante, por supuesto, acentúa toda la textura de la piel. Sin embargo, el maquillaje no está abierto. Lo mismo en lo que es alrededor de mi nariz. O sea, pueden ver cómo se ve toda la textura de mi rostro, todos los poros de mi piel. Nuevamente, el colorete está intacto, está bien ubicado en el lugar. O sea, que el colorete no se ha abierto ni se ha ido de lugar. Pero pueden ver cómo se ve en todos los poros de mi piel, toda la textura de mi piel. Nuevamente, esto es producto a toda esta cantidad de grasa que están viendo en mi rostro. Que obviamente acentúa toda la textura y todos los detalles de la piel. Entonces, sí es un producto que se hace bastante grasoso durante el día con mucha facilidad. Ustedes saben que yo siempre les digo que yo tengo la zona T grasa, pero no tan extremadamente grasa. De hecho, toda esta zona de mi rostro que suele ser normal e incluso a veces seca, se puede ver bastante grasosa también. O sea, que se me ve el rostro sumamente oleoso. Y esto nuevamente no es común en mí. Yo les he hecho el review de otros productos y no han visto todo este exceso de grasa. O sea, lo positivo es que a pesar de que veo la grasa en la zona, todo este brillo no está abierto al maquillaje. O sea, que eso es algo positivo. Pero sí, en definitiva, sale todo este brillo durante el día y pues acentúa muchísimo todos los poros y toda la textura de la piel. Quiero hacer algo con ustedes en cámara y es pasar a retocar un poco este maquillaje. Para mostrarles la diferencia de un lado con otro una vez retocado. Y bueno, pues ver en sí cómo luciría luego del retoque. Porque como les digo, para ser honestas, a pesar de que tengo toda esta cantidad de grasa, toda esta cantidad de aceite en mi rostro, no se ve abierto mi maquillaje. Entonces quiero ver qué tal después de retocar luciría mi piel. Les voy a nuevamente acercar la cámara y quiero mostrarles cómo luciría nuevamente. Ya la textura que se acentuó en mi piel va a ser muy difícil a lo mejor volverla a lucir tan smooth como en el principio. Pero definitivamente luce mucho mejor de lo que luce de este lado, como ustedes pueden ver ahí. O sea que una vez retocado, por supuesto, el maquillaje luce mejor. Y en nueva cuenta, teniendo en cuenta, bueno, pues que no se abrió. Eso es algo que te ayuda, te da tiempo perfectamente a hacer este retoque. Porque si el maquillaje no se abrió en lo absoluto, a pesar nuevamente de toda esta cantidad de grasita. Sin embargo, pues sí, sí es algo que tienen que tener presente, chicas. Sobre todo las chicas que tengan la piel muy grasa, que durante el día va a salirse con mucha facilidad. De hecho, van a notarla mucho más rápido de lo que suelen verla normalmente. Y en nueva cuenta les va a acentuar muchísimo la textura. Que esto no siempre sucede con todos los productos. Así que pues nada, mis chicas, esto sería todo para el video del día de hoy. Déjenme, como siempre, sus opiniones en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en nuestro próximo video.